Durante la primera jornada de la Champions League en la temporada 2022-2023, se dio un desafortunado suceso en el partido entre el Celtic de Glasgow y el Real Madrid, que encendió las alarmas en la capital de España. Habían transcurrido poco más de 20 minutos del encuentro y Karim Benzema comenzó a mostrar dificultades para caminar. El francés hizo lo posible por seguir en el partido, pero la lesión cada vez era más evidente. Al minuto 30 Benzema tuvo que ser sustituido por Eden Hazard, despertando la angustia de la afición merengue al ver salir del campo a su máxima estrella. Muchos medios apuntaban que se trataba de una lesión de rodilla para el gato, una de las lesiones más temidas de cualquier futbolista. Afortunadamente, la rodilla de Benzema no había sufrido ningún daño y solo se trataba de una sobrecarga en el cuadríceps y una pequeña lesión en el músculo semitendinoso del muslo derecho del atacante del Madrid. Sin embargo, ha habido muchos otros casos de futbolistas a lo largo de la historia que sí han sufrido una lesión en la rodilla que lamentablemente terminó por destruir su carrera en el fútbol profesional. Es por eso que en este video te presento a 7 futbolistas que sí se lesionaron la rodilla. Antes de comenzar con el video, te agradecería mucho que te suscribas al canal y no olvides dejar un buen like si el video te gusta. De verdad que lo aprecio mucho y de esta forma me ayudas a continuar subiendo más videos sobre el fútbol. Muchas gracias por todo el apoyo. Una vez dicho esto, arrancamos con el video. Iniciamos con el caso de Radamel Falcao. Todo comenzó en el año 2006 cuando el colombiano jugaba en River Plate. Durante un partido, Falcao sufrió una rotura de ligamento cruzado que lo dejó fuera de las canchas por más de 200 días. El delantero logró recuperarse y volver a un buen nivel. Algunos años después, mientras jugaba para el Porto, Radamel volvió a sufrir otra lesión de rodilla y lamentablemente las lesiones no terminaron ahí. Previo al Mundial de Brasil en 2014, el Tigre atravesaba por un buen momento y estaba listo para comandar la delantera colombiana en la Copa del Mundo. Fue en un partido con el Mónaco por la Copa de Francia que Falcao sufrió nuevamente otra rotura de ligamento cruzado que lo dejaría fuera del Mundial y sin poder jugar por más de 180 días. Después de eso, el Tigre volvió a las canchas pero su nivel y desempeño jamás fueron los mismos. Actualmente juega para el Rayo Vallecano. El segundo jugador en aparecer es Coutemoc Blanco. Corría el año 2000 y en aquel entonces, Blanco jugaba para el Real Valladolid en España. Disputando un partido con la selección mexicana en contra de Trinidad y Tobago, Coutemoc recibió una fuerte entrada directa sobre su rodilla derecha que le provocó una grave lesión de rotura de ligamento cruzado, que lo tuvo fuera del campo por ocho largos meses. El ídolo de las Águilas del América revela que fue uno de los momentos más difíciles en su carrera y que incluso vivió una fuerte depresión durante su periodo de recuperación. Después de haber sanado su lesión, Blanco no regresó a su mejor nivel y así se vio mermada la carrera de uno de los mejores jugadores mexicanos en la historia. En la posición número 3 tenemos uno de los casos más conocidos. Se trata de Ronaldo Nazario. El fenómeno es otro de los jugadores que durante toda su carrera se vio afectado por lesiones, en especial de su rodilla. Primero en su etapa con el PSV Eindhoven sufrió una rotura del tendón rotuliano que lo tuvo fuera por más de 130 días. Años más tarde, en su paso por el Inter de Milán, durante la temporada 99-2000 sufrió nuevamente esta lesión y estuvo fuera por otros 140 días. Por si no fuera suficiente, poco después de su recuperación sucedería el hecho que destruyó la carrera de Ronaldo. El brasileño se rompió nuevamente el tendón rotuliano durante esa misma temporada, pero en este caso estuvo fuera del terreno de juego por más de un año. Después de su regreso, el fenómeno perdió gran parte de la explosividad a la que tenía acostumbrados a los aficionados y a pesar de que seguía siendo un jugador excepcional, llegando a ganar su segundo balón de oro en 2002, Ronaldo nunca volvió a ser el mismo y vivió una carrera llena de desafortunadas lesiones, incluyendo otra rotura de tendón en su etapa con el Milan hasta su retiro en 2011. Continuamos con Fernando Redondo. El talentoso exfutbolista argentino también se tuvo que enfrentar a una fuerte lesión de rodilla en su carrera. Con la llegada de Florentino Pérez al Real Madrid, iniciaba un nuevo proyecto para los blancos en el que no tenían contemplado a Redondo, quien tuvo que ser vendido al Milan para permitir nuevas contrataciones en los merengues. Tras su llegada con los rossoneros, Redondo sufrió graves lesiones de rodilla, rotura de ligamento y desgarre de menisco incluidos, que lo apartaron de las canchas por más de 800 días. Dos años después, Redondo pudo hacer su debut oficial con el equipo italiano, pero ya nada fue igual para él y se vio en la necesidad de retirarse en 2004. Ole Gunnar Solskjaer se suma a esta lista. El exjugador noruego también se vio seriamente golpeado por muchas lesiones de rodilla a lo largo de su carrera, especialmente durante su etapa en el Manchester United. Dichas lesiones llevaron al exentrenador de los Red Devils a retirarse del fútbol en 2007, tras recaer en múltiples ocasiones de su lesión que lo atormentó durante gran parte de su carrera. El puesto número 6 lo ocupa Carles Puyol. La leyenda del FC Barcelona fue uno de los jugadores más destacados con España y con los blaugranas. Fue en el 2000 cuando las lesiones de rodilla para Puyol comenzaron. A pesar de que nunca sufrió una lesión de tanta gravedad y máximo necesitaba 3 meses de recuperación cada vez que se lesionaba, dichos padecimientos eran demasiado constantes para el defensa español, y eso le impedía jugar en diversos encuentros. Incluso se llegó a perder la Eurocopa de 2012 en la que España fue bicampeón. Fue hasta el año 2013 que el campeón del mundo en Sudáfrica sufrió una grave lesión que lo mantuvo sin jugar por varios meses y lo llevó a tomar la decisión de colgar los botines en 2014. Por último tenemos el caso de Michael Owen. El exjugador de Liverpool era una de las mayores promesas del fútbol inglés desde que era muy joven. Con solo 21 años ya había ganado el Balón de Oro y se consagraba como un futbolista con una carrera muy prometedora. Lamentablemente las lesiones igual lo atacaron desde su juventud, iniciando en el año 1999 con una fuerte lesión, rompiéndose el tendón de la corva en un partido cuando aún jugaba para el Liverpool. Owen se recuperó y levantó nuevamente su nivel, por lo que logró fichar por el Real Madrid en 2004. Desafortunadamente en 2006 sus rodillas se verían nuevamente lastimadas mientras disputaba un partido frente a Suecia en la Copa del Mundo. Dicha lesión lo dejó fuera del mundial y lo obligó a no jugar por casi un año hasta su completa recuperación. Después de eso la carrera del jugador inglés comenzó su declive. El jugador afirmó en una entrevista que él se veía con el potencial de llegar a ganar más de un Balón de Oro, pero que las lesiones fueron algo que puso un límite a su carrera y a su desempeño como futbolista. Es así como cerramos esta lista de 7 jugadores que han sufrido lesiones de rodilla. Muchas gracias por llegar hasta el final. Espero que el video te haya gustado. Si es así no te olvides de dejar un buen like y darle al botón de suscripción. Con esto me ayudas muchísimo a continuar subiendo más videos sobre fútbol. También te invito a que dejes en los comentarios si conoces algún otro jugador que haya sido afectado por una o varias lesiones de rodilla. Sin más por el momento les envío un saludo y hasta el próximo video. ¡Gracias!